¡Suscríbete al canal! 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 formó con un Ford Fiesta a Rally 2, el mejor piloto ubicado con un Rally 2 R5 dentro de la general. Noveno Nicolás Yamin con un Skoda y décimo Pierre Louvet con un Ford Puma Rally 1. ¿Cómo está el campeonato mundial de pilotos luego de esta ficha? El flamante campeón y líder del certamen que es Rubampira acumula 235 puntos. Le sigue Elvin Evans, su compañero de equipo con 191 puntos, tercero Tierra y Nubil con 184, cuarto Tana con 162, quinto Oye con 114 y sexto Sape Kalapi con 98 unidades. En constructores, Toyota es el campeón con 504 puntos, segundo se ubica Hyundai con 399 y tercero el Sport 4 con 271 puntos. Lindo e inédito Rally de Europa Central. Bueno, también en el Rally de Europa Central tuvimos la presencia del paraguayo Faus Aldívar. Este piloto, el compatriota, terminó en el octavo lugar dentro de la categoría WRC2 Chaljet. Buena actuación para el compatriota atendiendo a que no está habituado a correr sobre asfalto y más sobre este asfalto muy resbaloso que complicó absolutamente todo. Así mismo, Jorge, y antes de ir a ese material de Faus, debemos agregar que este Rally de Europa Central se adelantó al proyecto mundial 2030 que proyectan hacer Paraguay, Argentina y Uruguay. Ahora, los del Rally Mundial ya hicieron una prueba en tres países. Es decir, estás hablando de fútbol. Estoy hablando de fútbol. Pero no ganaron. Bueno, seguimos hablando del Rally de Europa Central. La presencia de Faus Aldívar que terminó octavo dentro de la categoría WRC2 Chaljet. Final del Rally de Europa Central y con un paraguayo Faus Aldívar logrando el objetivo de culminar la carrera. Sumando valiosísima experiencia en una de las paradas más difíciles de asfalto en los últimos tiempos dentro del campeonato mundial de Rally. Fabricio Saldívar y Marcelo Tero Canesía cerraron la carrera con la P8 dentro de la WRC2 Challenger. Y la P4 en la WRC Teams premio a una carrera en donde la dupla Paraguay-Argentina sufrió muchísimo por los complejos y resbalosos caminos de República Chica. A Austria y Alemania fue un rally muy duro principalmente por la gran cantidad de barro sobre el asfalto. Situación que dejaba los caminos como jabón con cero grip, lo cual puso todo cuesta arriba. Aún así, el compatriota hizo un gran trabajo para mantenerse en el camino y poder cerrar la carrera dentro del top 10 en la WRC2 Challenger. A partir de ahora, el compatriota estará enfocado ya nada más en las pruebas del campeonato nacional de rallies. Que aún debe desarrollar tres fechas más. De esta forma, terminó la clasificación final de la categoría WRC2 Challenger. La primera ubicación para el piloto francés, Nicolás Siamín, quien fue a bordo de una Skoda Fabia Rally 2. En la segunda ubicación terminó Eric Kay, el piloto de la República Checa con una Skoda. En el tercer lugar para Cayetan Caetanovic, el piloto polaco con una Skoda. En el cuarto lugar para otro polaco, para Mikolaj Marsik con una Skoda. La quinta ubicación para el ruso, Nicolás Griasín con Skoda. Y el octavo lugar para el compatriota para el paraguayo, Fabricio Faos Aldívar con el Hyundai i20 en Rally 2. Bien, bien, definitivamente por favor Saldívar que está cerrando una temporada buena, una temporada bastante positiva. Y sobre todo aprendiendo, César, que es lo primordial, es lo principal, buscando ya en próximas temporadas resultados dentro de la categoría. Mucho aprendizaje ha alcanzado FAU a lo largo de toda esta temporada. Realmente podemos decir que conoce ya prácticamente todas las fechas del mundial, todos los países involucrados y conoce muy bien el auto. Ojalá que se le dé otra temporada en la misma categoría y puedan comenzar a venir resultados mucho más auspiciosos para un proceso muy interesante que tiene a este joven piloto paraguayo. Sí señor, así mismo. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa. A vuelta volvemos con nuestro invitado de lujo, con Zevi Guasmosi, el piloto del karting club paraguayo, el piloto de ocho años que logró su paso, que logró su pase, que logró el cupo al Winter Trophy en Estados Unidos. Él va a estar defendiendo los colores de Paraguay el próximo año. Así que vamos a hablar muchísimo con él luego de lo que fue la gran carrera que disputó el fin de semana en Argentina, en Formosa. Así que esto y mucho más, a vuelta de pausa. Llegamos al segundo bloque de Campeones Paraguay. Seguimos en carrera aquí a través de C9N. Por supuesto, seguimos charlando a ver mucho más Deporte Motor. Y es momento de recibir a nuestros invitados de lujo del día de hoy. Lo recibimos a Sebastián Guasmosi y a Zevi Guasmosi, por supuesto, para hablar del gran logro, de lo conseguido el fin de semana en Formosa, Argentina. El cupo al Winter Trophy en Estados Unidos. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Campeones Paraguay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Jorge y César? Buen placer de tenernos aquí. Zevi Guasmosi, nuestro campeonísimo, piloto del karting club paraguayo. Ocho años y ya logró este cupo al Mundial, ¿qué digo? Al Winter Trophy en Estados Unidos. Zevi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, Jorge. Gracias. Bueno, felicitaciones primeramente, Zevi. Sí. Sí, era un logro que conseguiste el fin de semana en Argentina. Muchas gracias, Jorge. Bueno, vamos por partes. Primeramente, me contaron que fue una carrera muy difícil, muy complicada por cómo se presentó la carrera en Formosa. La carrera que iba a dar cupos al Mundial de Bahín y también a este Mundial en Estados Unidos. Bueno, primeramente, Sebastián, comentanos, ¿cómo fue el fin de semana allá en Formosa? Bueno, porque la verdad que fue una carrera bastante complicada, más todavía para él que es chiquitito. Sí. Nos fuimos allá con chasis nuevo, entonces para poner a punto el karting fue todo un desafío también. El clima tuvo los primeros dos días pista seca. Sevi marcó los dos mejores tiempos de la práctica y, bueno, ahí estuvimos ya tranquilos. Al día siguiente nos despertamos, lluvia torrencial, no paraba la lluvia a cambiar todas las cosas de vuelta. Sevi entra a la pista, vuelve a marcar los mejores tiempos otra vez en las pruebas de lluvia, entonces estábamos tranquilos. Pero fue una carrera súper difícil y más todavía con el nivel de pilotos que habían. Todos los pilotos son muy buenos pilotos. Hubieron pilotos de Argentina, de Uruguay, Paraguay y chicos que ya fueron a correr al Mundial. O sea, Sevi se midió contra los pilotos, contra los mejores pilotos de Sudamérica, para decir así. Y bien, realmente muy contento, pero muy difícil la carrera. El domingo otra vez, no mentira, el sábado, la carrera se desarrolló con piso mojado hasta la tarde, hasta la segunda final. Y en donde ya estaba el piso seco, volver a cambiar todo otra vez. O sea, fue una carrera bastante difícil, más todavía para él, pero bien, realmente muy bien. Bueno, me contaron que en cierto momento Sevi, cuando salió a pista, perdió los frenos. Es más, esto le generó un accidente, salió fuera de la pista, se lesionó. Sevi, ¿qué pasó en ese momento? Saliste a pista, no tuviste freno. ¿Qué le pasó al carmen? La verdad que tuvo fallas en el freno, pero pudimos seguir el próximo día. Sí, bueno, ¿qué pasó en ese momento? Te quedaste sin freno, igual continuaste de esa forma. O sea, la clavicación no pudimos continuar, pero el día siguiente sí pudimos. Bueno, te saliste de la pista, ¿qué te golpeaste? El bracito. Sí. Te llevaron, le llevaron una ambulancia, ¿entró la sanidad en ese momento, Sebastián? Sí, yo realmente me estaba colocando, sale él a clasificar y yo siempre le acompañaba, digamos, hasta la calle de boxes. Sí. Ahí siempre le hablaba, dale fuerza, Sevi, tranquilo, dale, dale, que vos podés. Y me iba hasta un lugar que el circuito realmente está todo tapado para que no pueda entrar la gente. Claro, sí. Y me coloqué en otro lugar que tenía más acceso a la pista, digamos. Cuando veo, le veo a Sevi ya en el medio de la pista, parado y él sentado en el cartón y no salía, no salía. Yo ahí le gritaba, toda la mesa, la sala de control, me miraba qué estaba yo haciendo, ¿verdad? Bueno, dale, levantate, salí, empujá tu cartón, empujá. Yo quería que clasifique, ¿verdad? Pensé que se despistó y yo no le vi, ¿verdad? Dale, 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 salí, 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 empujá. No, obviamente no me escuchaba, pero yo por la adrenalina le gritaba, ¿verdad? No, no, o sea, 150 metros. Y en eso veo que la gente se empieza a mover, bandera roja. ¿Qué pasó acá? Dije. Y en eso ya veo que entra la ambulancia. Ahí me asusté y salgo corriendo. Para entrar a la pista, trae toda una vuelta que tiene que hacer casi 200 metros corriendo. Y cuando entro a la pista ya sé que estaba dentro de la ambulancia, ¿verdad? Ya estaba llorando. Ahí me pidió el doctor que le ayude a quitar las cosas y eso. Y él se quedó, tenía el brazo lastimado. La carrera pasada que fue también en Formosa. Sí, fecha del campeonato. Fecha del campeonato. Él se lastimó el brazo. Le pusieron inmovilizador casi una semana. Y, bueno, ahí el doctor que la atendió me dijo que tenía un golpe en el brazo. Hubo probablemente una tendinitis y que iban a revisarle que si él se sentía bien, que al día siguiente vea de correr. Y la verdad que nos fuimos al... Ahí ya nos clasificó. Terminó por haber la clasificación. No hizo ni una sola vuelta. Clasificaba último. Y nos fuimos al hotel. Bastante tarde. Al día siguiente ya no quería correr. Estaba re cansado. Yo le despierto y estaba con su brazo así prácticamente inmovilizado. Y le dije, vamos a ir a correr. Y no, 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 no. Quiero correr, no quiero correr. ¿Para qué voy a correr? Si estoy último no voy a poder clasificar. Y tenía una práctica en la warm-up. Sí. En la warm-up. Y él me decía, no puedo hacer la warm-up como clasificación. No podés, no podés. No, entonces no me quiero correr, no quiero correr. Yo, dale, dale. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. Hasta que en una de esas me dice, yo le dije, como siempre le digo, y lo que yo trato de decirle a ellos es que corran para divertirse. Que esto es lo más importante, ir a correr. Me suele pasar que si pierden una carrera aquí en llorar, le digo, no hay que llorar. Acá se gana, se pierde y lo más importante es que se diviertan. Y eso es el esfuerzo que yo hago para que ellos se diviertan. Entonces, vamos a divertirnos ahí. Vamos a correr y disfrutar tu carrera. Bueno, vamos. Y ahí le meto en la ducha fría para que se despierte y nos vamos a la pista. Hace la warm-up, hiciste el mejor tiempo. Hizo el mejor tiempo. En la primera vuelta, hizo ya el mejor tiempo. Con el brazo lesionado. Con el brazo lesionado. Y yo dije, este parece que se golpeó para bien. Marca la segunda vuelta, mejor tiempo, trabaja el tiempo. Tercera vuelta, marca otra vez el mejor tiempo. Cuarta vuelta, marca otra vez el mejor tiempo. Lo argentino, después Sebi, no sé, se enredó ahí con uno. No podía, giró tres vueltas sin poder bajar el tiempo porque estaba enredado con el choque que le alcanzó. Y lo argentino no bajaba en el tiempo. No bajaba, no bajaba, no bajaba. La octava y la novena vuelta, vuelve a ser el mejor tiempo. Y ahí en la warm-up me dijimos, Sebi está volando. Y bueno, listo, voy a largar último. Entonces, dale Sebi, tranquilo, tu brazo está perfecto. Ya tu brazo se curó. Y bueno, ya ahí largó último y disfrutó, se nota la carrera. Sí, realmente. A ver, Sebi, cuando saliste ahí para esa última carrera, ¿sentiste el dolor en el brazo o se te pasó al momento de salir en la pista? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Y la verdad que tenía un poco de miedo que me duela, pero ya estuvimos intactos en ese momento. Ya, ¿y tu karting cómo funcionó? Porque estabas estrenando un chasis nuevo para esta carrera, ¿verdad? Y la verdad que ya arreglaban los frenos, pero en la próxima tarde no tuvimos frenos. ¿Y cómo hiciste? En la carrera no teníamos frenos. Sí. Y la verdad que lo usaban los otros como frenos y cuando se pasaban mucho, le pasaba. Increíble. A ver, ¿te costó correr en esa pista? Porque yo quiero contarle a la teleaudiencia que en Paraguay tenemos una pista bastante pequeña, chiquita. Es una pista de baja, para que tengan una idea. En cambio, la pista de Formosa es una pista de media alta, donde se anda realmente mucho más rápido. Es una pista mucho más grande, donde también hay mucho más karting en la grilla. ¿Te costó el circuito de Formosa, Sebi? Y la verdad que es un circuito muy competitivo, es muy lindo y la verdad que es un trazado muy divertido. Sí. ¿Tiene el mismo grip, por ejemplo, que el circuito aquí de Paraguay? Y la verdad que tiene más grip que el circuito de Paraguay. Y en las partes donde tenés que andar a fondo, planchado, venís a fondo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿No tenés miedo? No. Bueno, ¿a los cuántos años empezaste a correr karting, Sebi? Y empecé a practicar los tres y mi primera carrera corría a los cuatro. ¿Y cómo fue? ¿Siempre te gustó el karting a vos? Y sí. ¿Sí? ¿Quién es tu ídolo dentro del automovilismo? Y más Verstappen. ¿Sí? Y eso. Bueno, ¿quieres seguir tu carrera deportiva en pista? ¿Quieres correr rally? Porque tu papá corre a rally. Tengo entendido que tus parientes también corran rally. ¿Cuál es tu proyección para más adelante? ¿Te ves en pista o te ves en rally? Y mi objetivo es llegar a la Fórmula 1. Ah, la Fórmula 1. Bueno, es muy dedicado dentro de su carrera deportiva también, Sebastián. Porque me contaron por ahí que amanece y lo primero que él piensa y pide ya es ir al cartódomo para practicar. ¿Es así? Así mismo. ¿Sí? Lo primero que te dice... Y todo negociar con él, te voy a llevar a tu práctica, te voy a llevar al karting. O sea, vos lo que quieras conseguir con él, si no haces tal cosa o no tal cosa, lo que sea, no te llevas a tu práctica. Y él es lo primero que te dice, papi, hoy me vas a llevar a mi práctica todos los días. Todos los días. Increíble. ¿Y cuál es tu rutina, Sebastián? ¿A qué hora vas al colegio? ¿A la mañana? Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las tres y media. Bueno, ¿y después ya te vas al cartódromo? O sea, me buscan y le digo al chofer, vámonos más rápido, vámonos más rápido, le digo, para llegar al campeón. Es verdad, que te lleve al cartódromo, ¿verdad? Sí. Voy a preguntarle algo a Seba. Seba, ¿cuántos rivales había en pista que tenía Sebi? Y otra cosa, ¿qué conocéis ya de lo que va a ser este desafío que va a tener en Estados Unidos y en Orlando? ¿Cómo viene la preparación que van a tener? Luego van a tener el viaje seguramente días antes del evento. ¿Y qué conoces de la categoría de los karting que van a poner los organizadores? En esta carrera había 14 rivales contra Sebi, de los cuales toditos eran buenos. La verdad que toditos eran bastante buenos. Yo realmente esta carrera le llevé a Sebi para medirle. Acá corremos entre menos. Efectivamente corren entre tres y el nivel nuestro siempre te digo que es bueno. O sea, todos nuestros pilotos yo creo que son súper buenos. Yo me doy cuenta de eso. Al salir los chicos, no sé, los Benitez, Antebi, Alza Maniego, todos los pilotos cuando salen afuera hacen bien con los otros y realmente tenemos un buen nivel. Y yo quería probar la Sebi, ¿verdad? Porque el año pasado ganó de nueve carreras, ganó ocho y de veintiún tandas que se corren en tres tandas, él ganó veinte tandas. O sea, una sola tanda no ganó porque salió afuera. ¿Qué era? ¿Qué pasó? O sea, tuvimos un choqueo en el piloto Ricky Clark y eso nos dejó fuera de línea de partida. Ah, que yo estaba de viaje justamente y una tanda no ganó todo el año pasado. Entonces yo dije, bueno, listo. Me decía, papi, yo quiero correr en una categoría más difícil porque me aburro, ¿verdad? Y entonces yo le metí en la micro que era de ocho a doce y él con ocho años yo dije, bueno, listo. Vamos a meterla acá y... Seba, antes de continuar y antes de responderme lo que te pregunté, que ya conoces algo de lo que va a ser Estados Unidos. Me imagino que aprendió muchísimo entonces porque es difícil correr en un pelotón tan nutrido, cosa que no tuvo la experiencia él acá en nuestro karting y esta vez lo tuvo en Formosa, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Realmente aprendió y le falta aprender todavía un poco más. Como él es chico, yo creo que ahí es donde nosotros, si no ganamos la carrera fue porque él se sentía capaz el más chiquitito y había chicos de doce años que te miran de arriba, hubieron cosas que pasaban por el medio que le chocaban al terminar la carrera, en la báscula, le decían cosas. O sea, que él de repente antes de salirme decía, papi, yo largar último, que salgan todos, yo quiero estar solo. O sea, cosa que de repente él es chico y que le va a costar madurar y que por eso también queríamos que salga. O sea, nos damos cuenta que él es rapidísimo y le falta a lo mejor esa maduración de correr con más chico como acá, corremos entre poco. O sea, ojalá corramos entre más acá y va a ser diferente. Entonces, creo que eso le ayudó muchísimo. Ahora, en la última carrera ya no había respeto para nadie, era acelerar y pasarle y terminar lo más adelante posible. Creo que eso le ayudó mucho en esta carrera. Yo creo que el apoyo es fundamental para llegar a los objetivos dentro del automovilismo. Sebi Guasmosi va a tener el apoyo de la familia para llegar a ese objetivo de la Fórmula 1. Bueno, siempre digo, hay que soñar en grande. Por fortuna aún no hay impuesto al sueño. ¿Por qué no soñar con tener alguna vez un piloto dentro de la Fórmula 1? ¿Va a tener el apoyo de la familia, Sebi? Bueno, yo realmente dije que le iba a apoyar a mi hijo en todo lo que pueda. Yo corría karting también de chiquitito y a lo mejor no tenía todo el apoyo de mi papá. Me decía, me te voy o me ayudaba hasta donde él podía. Y yo cuando era chico decía, puedo más. Y me faltaba el karting, no me faltaban algunas cosas. En este momento yo dije, le veo el potencial a él desde chiquitito, desde que empezamos. No sé, los mecánicos del karting, no hacía falta que miren. Me acuerdo de una vez estábamos en el cartón y estaba hablando yo con uno de los preparadores y me dijo, ese Sebi, por la forma que él doblaba y se escuchaba la cubierta. O sea, cosas así que me dicen y me dan fuerza también de ellos. O sea, Indy, otro preparador, me dice, yo nunca vi un piloto como este. Y ahora me pasó que el preparador argentino, contratamos un preparador argentino, no podía creer lo que era este chico. Realmente me dijo, nunca vio algo igual. Y bueno, es por eso que me da fuerza también a mí. Los resultados vienen. Y vamos a ir siempre, una vez con Itor al Leano dijimos, sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Entonces, vamos a apoyarla hasta donde podamos. Espectacular. Bueno, Sebi, muestra tu cheque, por favor, tu ticket al Winter Trophy que va a ser en Orlando, Florida, del 26 de enero al 2 de febrero del 2024. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Sebi, muchísimas gracias. ¿Querés decir algo? Están los micrófonos abiertos. Están los micrófonos abiertos para que digas lo que quieras. Bueno, entonces le dedico a toda mi familia, a mis auspiciantes, Top Car, Petro Chaco y eso. Bueno, felicitaciones, Sebi, felicitaciones, Sebastián. Y por último, para redondear, un segundito, para redondear, me contó una anécdota que cuando él fue al karting por ver primera luz, subieron al karting, tenía creo que tres, tres años y medio. Tres años. ¿No lo podían más bajar del karting? No. ¿No? Increíble, porque él no podía entrar a la práctica porque era chiquitito, no había categoría para él. Entonces esperábamos que terminen todos los más grandes y a partir de las seis de la tarde le metíamos al seis o siete, creo que empezaba a las siete de la tarde y ahí le metíamos a girar, ya era de noche. Entraba y giraba, giraba, giraba y después me acuerdo que tuvimos que hacer una cadena humana para que él pare y nos desviaba y nos desviaba. Y hasta que después tuvimos que correr, atajarle y él se agarraba por el karting así sin soltar. Seba, felicidades, que salga bien este proyecto, que tenga la fuerza necesaria y logre también el apoyo de importantes empresas para un proyecto que me imagino se viene con Sebi, que te vaya muy bien y no te olvides, dijiste que corrió 21 tandas y en la única tanda que no ganó no tuviste vos, así que tenés que estar siempre presente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Sebi, gracias Sebastián, todo el éxito del mundo. Así estuvimos con los Uwas Mosi, con Sebastián, con Sebi, el que logró el cupo al Winter Trophy y que va a tener su disputa el próximo año en Estados Unidos. Hacemos una pausa, a vuelta seguimos charlando de mucho más deporte motor, a vuelta hablamos del rally de Kawasu, para cuándo quedó reprogramado, cómo quedan las tres últimas fechas del campeonato de rally, en un momento más les cuento. Arrancamos un nuevo bloque de campeones paraguay, seguimos charlando de mucho más deporte motor y el fin de semana debía, este fin de semana que viene, debía de haberse disputado el rally de Kawasu. Eso finalmente quedó postergado porque cayó mucha agua por la zona de la carrera, 170 milímetros. Esto obligó a que los caminos no se reparen, hay peronósticos de lluvia para los próximos días, no se van a poder reparar los caminos, por lo cual la organización de la carrera decidió postergar el evento. En este informe les comentamos más acerca de cómo se dio esta postergación y, por supuesto, lo que se viene más adelante. Finalmente, y luego de mucha incertidumbre, el comité organizador del rally de Kawasu, decidió la postergación del evento, atendiendo la gran cantidad de agua caída al fin de semana pasado, más de 170 milímetros, lo cual dejó los caminos totalmente intransitables, sumado también a las predicciones meteorológicas, que indican mucha más lluvia durante la semana, lo cual imposibilitaría la reparación de los tramos. En este panorama, los coorganizadores del rally, el Centro Caguaseño de Volantes y el Centro de Volantes de Campo 9, nota mediante, solicitaron al Centro Paraguayo de Volantes y al Touring, la postergación de la carrera, atendiendo las condiciones de los caminos, el pronóstico de mucha lluvia durante la semana y la imposibilidad de poder reparar a tiempo los tramos de competencia. Ante esta situación, el Touring y Automóvil Club Paraguayo emitió un comunicado. Ante las notas presentadas por las representantes de los Centros de Volantes de Caguaseño y Campo 9, juntamente con el Centro Paraguayo de Volantes, coorganizadores y organizadoras respectivamente, del Petrobras Rally de Caguaseño, en las cuales, tras dar destaque al estado de los caminos a causa de las condiciones climáticas reinantes que resultan desfavorables para una organización correcta y desarrollo normal de una competencia automovilística, recomiendan la posposición del evento, que debe realizarse los próximos 4 y 5 de noviembre del corriente año. Visto que efectivamente, los pronósticos sobre las condiciones climáticas para esta semana se mantienen adversos y que las condiciones no variarían hasta la fecha del evento, el comité organizador del Petrobras Rally de Caguaseño 2023 comunica la posposición del evento para una fecha a confirmar en los próximos días. Solicitamos a competidores, colaboradores, medios periodísticos y seguidores del deporte motor en general la correspondiente comprensión finaliza el comunicado. Ante esta situación, lo más probable es que el Rally de Caguaseño quede para el próximo 17, 18 y 19 de noviembre. En tanto, el Rally de Cordillera se mantendría en su fecha original el 1 o 2 de diciembre y el Rally de Paraguay pasaría para el próximo 16 y 17 de diciembre. De esta forma, estaría quedando el calendario de las tres últimas carreras del Campeonato Nacional de Rally. Y finalmente, hoy se confirmó, César, de que el Rally se va a estar disputando o las tres últimas fechas del Campeonato de Rally se van a estar disputando tal cual habíamos comentado en el material. Es decir, el Rally de Caguaseño queda para el 18 y 19 de noviembre, el Rally de Cordillera para el 2 y 3 de diciembre y el Rally de Paraguay para el 16 y 17 de diciembre. Es decir, que el Rally de Paraguay, que estaba previsto para la fecha 18 y 19 de noviembre, pasa para el mes de diciembre. Y la gran gala final del Campeonato de Rally va a ser el próximo 20 de diciembre, prácticamente entre sidras y panduras. ¿Y qué cosa que se da con estos cambios, Jorge? Mira que Paraguay fue el departamento que abrió el Campeonato Nacional de Rally Cross Country en esta temporada y ahora va a ser la encargada de dar el cierre al Campeonato Nacional Paraguayo de Rally. Sí, señor. Así que esto es lo que tiene que ver con las tres últimas fechas. del Campeonato Nacional de Rally. Bueno, del Rally pasamos a la Fórmula 1, porque el fin de semana se disputó el Gran Premio de México. ¿Quién ganó? ¿Cuándo no? No hace falta. Max Verstappen se llevó nuevamente la victoria del Gran Premio de México. Menos de 500 metros. Literalmente fue eso lo que tardó Max Verstappen en tomar el liderato del Gran Premio de México, donde partía desde la tercera posición para luego activar el modo crucero y terminar ganando con tranquilidad. Con esto, estableció un nuevo récord en esta temporada, dominante, marcada por su gran nivel. Alcanzó su victoria número 16 en el año y ya es la mejor marca de la historia, superando su propio récord del 2022, donde había ganado 15 carreras. El campeón del mundo tuvo una gran partida y desde la tercera posición superó a Carlos Sainz y a Charles Leclerc en los primeros metros de la carrera para girar primero en la curva 1, mientras un poco más atrás Leclerc terminó recibiendo el impacto de Sergio Pérez, cuya carrera finalizó al instante. Todo se desarrollaba de manera normal con Landon Norris siendo el gran destacado de la tarde, remontando varias posiciones desde el fondo, hasta que en la vuelta 34 Kevin Magnussen sufrió un fuerte choque a la salida de la curva 9, activando una bandera roja. Esto significaba una nueva alargada con grilla establecida, generando cierta expectativa en lo que se venía para la segunda mitad de carrera, pero al menos en la parte más alta nada cambió. Fertappen manejó la segunda alargada de manera muy buena y nunca fue atacado por Charles Leclerc que en unas vueltas más adelante ya fue superado por Lewis Hamilton, que venía con gomas medias ante las duras del piloto de Ferrari. Así finalmente quedó el podio. Primero Fertappen, segundo el piloto Lewis Hamilton, tercero el Charles Leclerc. Mientras que más atrás las grandes notas la vieron Landon Norris con una remontada épica desde el puesto 17 hasta el puesto 5 y Daniel Richardo, quien sumó puntos por primera vez desde su retorno a la Fórmula 1 cruzando la línea de meta en el séptimo puesto. Los otros integrantes de la zona de puntos fueron Carlos Sainz, quinto, George Russell, sexto y Oscar Piastri, Alexander Albon y Esteban Ocon en octava, novena y décima posición respectivamente. Este fin de semana se viene el Gran Premio de Brasil. La tercera y última jornada de las fechas consecutivas que tenía programada la Fórmula 1 en América llegará a su fin de semana con el Gran Premio de Brasil en el autódromo José Carlos Pache en Interlagos. Luego de esto, el campeonato tendrá una pausa de una semana y se mantendrá en el continente americano para volver el fin de semana del 16, 17 y 18 de noviembre con el inédito y esperado Gran Premio de las Vigas. Pero toda la acción de este fin de semana arranca el día viernes en Brasil recordando que es la última fecha de las carreras Spring por lo que la emoción estará presente desde el primer día del Gran Premio. A las 11.30 de la mañana del día viernes se llevará a cabo la única sesión de entrenamiento del Gran Premio y la clasificación para la carrera del domingo arrancará a las 15 horas. El sábado, día exclusivo del Spring, todo arrancará a las 11 con el Showto y la carrera iniciará a las 15.30. La carrera del día domingo está marcada para las 14 horas. Bueno, linda carrera, lindo espectáculo. Lo que nos espera este fin de semana es con el Gran Premio de Brasil. La linda carrera va a ser. Linda. Lástima que no vamos a poder estar ahí, Jorge. Lástima. Muchos dicen que Ferrari podría estar fuerte, de que Mercedes podría estar fuerte. Hay que ver quién le puede quitar ese primer lugar al equipo Red Bull y a Max Fertappen. Bueno, momento de hacer una pausa pequeña, brevísima. A vuelta estamos en la parte final de Campeones Paraguay, como siempre, aquí a través de C9. Bueno, arrancamos un nuevo bloque de Campeones Paraguay. Es momento de hablar de Nasser Alatilla. Recuerdan que habíamos dicho que se salía de Toyota. No estaba cierto a qué equipo iba. Finalmente se confirmó, va el equipo ProDrizes. Sí, y un nuevo equipo para Nasser que ya ganó el Dakar con Mini, con Volkswagen y con Toyota. Ahora quiere la victoria con el cuarto equipo. Podría darse con el equipo ProDrizes. En este material les comentamos un poco más. Nasser Alatilla pilotará el Handar T1 más construido por ProDrizes. En el campeonato del mundo de Railway 2024, que comenzará con el Dakar en el mes de enero. El piloto qatarí, que seguirá compitiendo con su copiloto Matthew Baumil, tuvo su primera prueba competitiva al volante del prototipo fabricado por ProDrizes en la baja Porto Alegre, antes de participar en la baja a Dubai como preparación para la 46ª edición del Dakar. Es una sensación muy especial venir a ProDrizes, ya que he visto en los últimos 3 años que el equipo ha trabajado muy duro para llegar a donde están ahora con el Hunter. Declaró Alatilla. A lo largo de los años he ganado con 3 fabricantes diferentes en el Rally Raid, pero ganar con un cuarto coche es un gran objetivo para nosotros. Lo estamos deseando. Alatilla formará una alineación de estrellas en el equipo Parain Raid Stream, junto al 9 veces campeón del mundo de Rally Sebastián Lueb, pero competirá bajo la bandera del Nasser Racing. Su incorporación significa que el equipo ProDrizes Barain seguirá contando con un piloto de talla mundial para liderar sus esfuerzos después de que Lueb abandone el equipo a finales del año que viene para unirse al programa de Rally de Dacia en el año 2025. Tras el anuncio, el presidente de ProDrizes David Richard ha declarado tener a Nasser y Matthew, los actuales campeones del mundo de Rally Raid, con nosotros para la temporada 2024 del ProDrize Hunter es una gran noticia. Estamos deseando trabajar estrechamente con ambos mientras nos esforzamos para llegar al Dakar en enero. Los éxitos de Nasser hablan por sí solos y con tantos campeonatos a su nombre, estoy seguro de que la pareja tendrá un gran rendimiento en el Hunter. Alatilla es uno de los pilotos de Rally Cross Country más laureados de la historia, de la disciplina, con cinco victorias en el Dakar, tres de ellas en los últimos siete años con Toyota. Ha ganado el prestigioso evento con tres fabricantes diferentes, Volkswagen, Mini y Toyota. Lleva compitiendo anualmente en la prueba desde el año 2004. Piloto de 52 años también ha participado varias veces en el World League Championship, la última en el 2015, y tiene una carrera secundaria como tirador deportivo profesional. Bueno, y finalmente se confirmó el calendario del Campeonato Mundial de Rally para la temporada 2024. Está fuera México, quedó fuera México, Argentina no volvió al calendario, y este es el calendario para lo que va a ser el 2024. La primera fecha va a ser el Rally de Monte Carlo, del 25 al 28 de enero. Luego le sigue el Rally de Suecia, del 15 al 18 de febrero, el famoso Rally Blanco que se corre sobre nieve. Después viene el Safari Rally de Kenia, la tercera fecha, que va a ser del 28 al 31 de marzo, se corre sobre tierra. El cuarto Rally, el Rally de Croacia, del 18 al 23 de abril, que se corre sobre asfalto. La quinta fecha, el Rally de Portugal, del 9 al 12 de mayo, se corre sobre tierra. La sexta fecha, el Rally de Italia, del 30 de mayo al 2 de junio, se corre sobre tierra. La séptima fecha, el Rally de Polonia, del 27 al 30 de junio, se corre sobre tierra. La octava fecha, el Rally Nuevo, el Rally de Letonia, se corre del 18 al 21 de julio, sobre tierra. La novena fecha, el Rally de Finlandia, del 1 al 4 de agosto, se corre sobre tierra. La décima fecha, el Rally de Grecia, del 5 al 8 de septiembre, se corre sobre tierra. La undécima fecha, el Rally de Chile, el único Rally que vamos a tener aquí en América, se corre del 26 al 29 de septiembre, sobre tierra. Ahora, la décima fecha, la fecha número 2, el Rally de Europa Central, del 39 de octubre al 3 de noviembre, se corre al asfalto. Y finalmente, la última fecha del campeonato, el Rally de Japón, del 21 al 24 de noviembre. La novedad principal, la WRC 3, que este año tuvo en sus filas al piloto paraguayo Diego Domíguez de Jarano, va a tener su fecha válida en Finlandia. Cosa que no se dio con anterioridad. Y lo que todo piloto sueña, correr en Finlandia. Bueno amigos, de esta forma, vamos llegando a la parte final de nuestro programa. Nosotros con la promesa de volver la próxima semana con mucho más Deporte Motor. Gracias a mi querido César. Hasta la próxima, Jorge. Adiós amigos. A todos muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Chau campeones. ¡Gracias!